Vamos a hablar un poco sobre los cambios de clima y los problemas respiratorios. El asunto es que tenemos la creencia de que si estamos súper cubiertos y así podemos evitar los problemas respiratorios. Justamente el problema cuando nos sobre arropamos es que llegamos demasiado acalorados a un sitio porque tenemos como prenda sobre prenda. Y claro, cuando llegamos a un sitio que está un poco más frío y nos quitamos todas las prendas, nosotros mismos estamos generando el cambio brusco de temperatura. Entonces, lo ideal y sobre todo en el caso de los niños es que utilicemos la cantidad de ropa necesaria para sentirnos medio calientitos y confortables. Porque cuando nos sobre arropamos estamos haciendo el efecto contrario a lo que buscamos. Entonces, en realidad nos estamos enfrentando a un cambio brusco de temperatura solo por hacer eso. Y más con los niños pues que no tienen la capacidad de decirnos estoy con mucho calor. Y queremos cambiar de esto, de lo que viene a ser la parte de nuestra tradición oral, a esto. Yo creo que de por sí tenemos todavía muchos problemas con las vacunas per se, las vacunas propias que deberían colocarse los niños. Tenemos problemas con intentar convencer a los padres respecto a la importancia de las vacunas. Entonces, imagínense cómo hago para convencer a unos adultos de que tienen que vacunarse. Todos deberíamos vacunarnos. Entonces, respecto a la prevención, vamos a tocar ciertos acápites. Entonces, uno, una parte de la prevención es el abrigo, más no el sobreabrigo. La higiene de manos, sumamente importante. La alimentación. Y he colocado aquí en mayúsculas la vacunación. Y las medidas de contacto, porque a veces nos preocupamos por evitar que no nos dé gripa a nosotros. Pero no nos preocupamos porque no le dé gripa al vecino, al nieto, al esposo. Y de pronto nosotros somos parte de esa prevención para ellos. Entonces, respecto a la alimentación, es sumamente importante mantener una alimentación balanceada. Que esté rica en frutas, en verduras y sobre todo aquella rica en vitamina C. Estas bebidas ácidas, el lulo, naranja, limones, en Latinoamérica estamos ricos en todo este tipo de frutas que nos pueden aportar vitamina C. Existe el mito de que si cuando usted está con gripa y toma mucho, mucho jugo de naranja, se le va a quitar la gripa. En ese momento, cuando ya está la gripa, ya llegó y la vitamina C de pronto ayuda a reducir algo los síntomas, pero no va a quitar la gripa. En cambio, si usted antes de que le dé gripa, cuando están así de sanos como están ahora, todos los días se toma su juguito de naranja. Eso sí puede ayudar a prevenir los eventos de la gripa y a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Aquí me acaban de preguntar que si las gripas son virales o bacterianas. La pregunta es bastante buena porque tiene mucho que ver con la parte de tratamiento. Las gripas básicamente están dadas por virus, mientras que las bacterias tienden a producir sobre todo lo que son neumonías, aunque también nos pueden dar neumonías por virus. ¿Por qué digo que la pregunta es importante? Porque algunas personas tienden a que les da gripa y van directo a la farmacia a comprar antibiótico. Y el asunto es que el antibiótico está hecho para cuando tenemos infecciones bacterianas. Las gripas, que son por virus, no responden a los antibióticos porque no estamos atacando una bacteria, sino un virus. Ahora respecto a cubrirnos, ustedes vieron al niño absolutamente sobrecubierto, pero si ustedes se dieron cuenta lo que era la nariz y la boquita, estaban despejados. Y en realidad por aquí, por el cuello, por la cabeza, por los brazos, no va a entrar la gripa. La gripa y el aire entran por donde entra el aire, que son nuestras vías respiratorias. Y eso básicamente está la nariz y la boca. Entonces, las bufandas no son para vernos bonitas y estilizadas en estos tiempos, sino más bien para cubrirnos nariz y boca para evitar, por ejemplo, que nos vayan a pegar alguna gripa, pero sobre todo para evitar justamente esos cambios bruscos de temperatura. Nosotros tenemos las vías respiratorias, sobre todo al nivel de la nariz y de los senos paranasales, una serie de tejidos que se encargan, sobre todo en los senos paranasales, de ayudar a calentar un poquito ese aire que entra frío del medio ambiente. Pero a veces estos senos paranasales son incapaces de poder subir un poquito más esa temperatura cuando está tan fría. Entonces, una forma de poder ayudarle a esos senos paranasales es cubrirnos un poquito y eso ayuda también a que el cambio no sea tan súbito. ¿Listo? Entonces, cubrirnos, sobre todo vías respiratorias. Lo importante también es que el uso del tapabocas cuando no estamos enfermos no reduce el riesgo de que nos vaya a dar gripas. Lo importante es que nos cubramos bien para ayudar como a calentar un poquito ese aire antes de que entra, pero el usarlo cuando estamos así, imagínense todos, estamos en periodo de lluvias y todos con tapabocas aquí en este auditorio. Pues en realidad eso no es que sirva mucho. Lo más importante es evitar el cambio súbito y el cambio súbito es una forma, la idea es evitar ese cambio y ayudar al cuerpo a que se vaya adaptando hasta que llegamos al sitio. Nos cubrimos y demás, van pasando los minutos, las horas y ya nos vamos adaptando al sitio donde estamos que está un poquito frío. Por ejemplo, aquí estamos calientitos ahora y ahora vamos a salir a la calle. Entonces, en el momento en el que estamos saliendo deberíamos estar cubriéndonos nariz y boca para evitar esa parte súbita. Este punto es súper importante, el lavado de manos. Nosotros no podemos evitar la lluvia, no podemos evitar que los virus estén en el ambiente, porque cuando hay estos cambios de temperatura, entonces asimismo se presentan picos de la presencia de ciertos virus y de ciertas bacterias. Entonces, eso el ambiente no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es, uno, infectarnos y sobre todo infectarnos de otras personas. Normalmente nosotros, ¿cómo nos infectamos? Cuando, por ejemplo, estamos con la amiga y resulta que la amiga está con gripa y está con tos y está con, ustedes la ven y está con moquitos y uno dice, no, qué pena con la amiga y entonces aquí los latinos somos muy afables y nos gusta abrazar y darle el besito al lado y tales, entonces ahí justamente, allí nos lo pasa la amiga. Entonces, lo que deberíamos evitar más bien es el tener el contacto con la persona con gripa, porque si igual nos contactamos, lo más probable es que nos vaya a dar. Entonces, la manera de evitarlo, evitar el contacto con personas con gripa y si estoy con gripa, pues me quedo en la casa. ¿Ya? Si el niño tiene gripa, déjelo en la casa, porque si no a todo el jardín le va a dar gripa. ¿Ya? Toser, tampoco sabemos toser. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros somos, también somos vehículo de todos estos virus. O nuestros compañeros y la de nuestra gente en la casa también son vehículos de esos virus. Entonces, los virus están porque el ambiente está frío y eso yo no lo puedo evitar, pero yo sí puedo evitar que me vaya a dar a mi gripa. ¿Y cómo? Todo es pura higiene. ¿Ya? Y parte de eso también es saber toser. Entonces, uno no tiene que toser al aire, número uno, así yo no tenga a nadie al lado. ¿Por qué? Porque yo toso y le toso al escritorio, le toso a la silla y dos horas después llegó alguien a quien no conozco, tocó la silla, tocó el escritorio, se pasó la mano por la cara y ¡tim! que le dio gripa. Y luego en el hospital y yo ni supe que tuve que ver con eso. ¿Ya? Entonces, también a veces que nos ponemos como el puñito en la hoca tampoco sirve. ¿Ya? Lo ideal es que nosotros utilicemos el brazo y hagamos, tostamos sobre el brazo. Eso ayuda bastante a evitar que se aerosolice tanto todo lo que es los virus y las bacterias que estamos en la tos. Cuando se dio todo el problema de la influenza en México y demás, ustedes vieron que la gente usaba de una forma graciosa el tapabocas y muchas cosas de esas. Pero entonces, luego se dieron cuenta, luego empezaron a hacer estudios a ver qué tanto protegía realmente el tapabocas. Y en realidad es poco, porque pues si usted está tosiendo, igual los virus van a atravesar la barrera de la telita del tapabocas porque es muy delgadita. Entonces, más que el tapabocas, lo que más sirve para evitar contagiar a los otros es el lavado de manos, evitar el contacto con el que está sano, también toser apropiadamente. Esas cosas son las que evitan que yo infecte a otra persona. Es absolutamente esperable que a los niños les den infecciones respiratorias, porque uno, están en contacto permanente con otros niños. Dos, los niños sobre todo menores de dos, tres años, están todavía en una fase que llamamos fase oral del aprendizaje. Entonces, ellos todo lo que ven se lo meten a la boca. Y si están en el jardín escolar, por ejemplo, ahí está el muñequito y el mismo muñequito que uno se metió a la boca, el otro también se lo metió a la boca y el otro también se lo metió a la boca. Y nosotros no podemos evitar eso, ¿ya? Y como les digo, hace parte del aprendizaje del sistema inmunológico que a ellos les den gripas. Porque el sistema inmunológico tiene que aprender a generar esas defensas y la única forma de aprender a generar esas defensas es conociendo al enemigo. Entonces, parte de tener contacto pues es normal para ellos, pero nosotros sí podemos evitar que nos vayan a dar la gripa que a ellos les dio en el jardín escolar. Entonces, aprender a toser siempre sobre el brazo, que nosotros no le vamos a pasar el brazo pues a la persona en el banco, por ejemplo. Porque mire, justamente lo que me estaban hablando ahorita, yo toso con las manitos y luego vengo y le doy la mano al amigo con el que me encontré después de que salí del banco, ¿ya? Y nosotros no, esta persona no sabe que hace ratico estaba tosiendo y Tim le dio gripa. Otras formas de prevenir, cuando estamos en estas temporadas tan frías que sabemos que hay tantas infecciones respiratorias, lo ideal es evitar los sitios concurridos. Justamente ahí es donde vamos a adquirir todas estas infecciones respiratorias o si estamos con gripa, con mayor razón evitar los sitios concurridos, ¿ya? Evitar el contacto con personas con gripa, ventilar la habitación, contrario a lo que la gente cree que terminan cerrando todas ventanas, puertas y demás, se necesita ventilar la habitación. Y también eso permite que esté un poquito a la temperatura del ambiente y así tampoco nos es que es tan difícil pasar de una temperatura a otra, ¿ya? Respecto a la vacunación, se necesita vacunarse contra la influenza por lo menos una vez cada año. ¿Por qué es necesario cada año? Porque hay miles de virus que pueden dar gripa y lo que se hace normalmente es que cada año se fabrica una vacuna distinta contra la gripa y lo que hacen es revisar, epidemiólogos, infectólogos y demás, cuáles fueron los virus que más dieron gripa justamente en el año y a partir de allí determinan cuál va a ser la vacuna que van a sacar para el año siguiente. Entonces, como cada año la vacuna es distinta, cada año nos tenemos que volver a vacunar. Las vacunas en general son seguras, ¿ya? Las posibilidades de que a uno le vaya a dar una reacción que nosotros llamamos anafiláctica o una reacción de como si fuera alergia a la vacuna es muy, muy poco probable que se llegue a presentar una cosa de esas, ¿ya? Lo bueno, digamos, de los medicamentos y la razón por la cual nosotros los médicos ahogamos tanto por los medicamentos que nosotros utilizamos es que antes de que esos medicamentos salgan al mercado, por ejemplo, o antes de que las vacunas salgan para el uso público, se hacen grandes estudios con miles de personas y lo que hacen es revisar si realmente se confirma que X medicamento o X vacuna sirve y si no sirve, entonces no sale y no la prueba el INVIMA y no la prueba la FDA si se sabe que no sirve. Entonces, en el caso de las vacunas, todas en general y en el caso de la vacuna de la influenza, obviamente tienen muchísimos estudios científicos que han demostrado que es útil y que son mayores los beneficios que el riesgo. Ahora, ¿ponerme la vacuna hace que no me dé gripa? No, porque acuérdense lo que les dije, hay miles de virus que pueden dar gripa y en la vacuna nada más están tres de los que fueron más frecuentes, entonces existe la posibilidad de que nos dé, sí, pero al menos reducen más de un 60% la posibilidad de que nos vaya a dar gripa por alguno de esos que tenía la vacuna con la cual yo me vacuné, ¿listo? Es la forma, aparte de todo lo de higiene de manos y demás, esta es la forma más efectiva de poder prevenir un cuadro gripal. Lo ideal cuando los recursos son tan limitados, como me estaban preguntando ahora, es que estas vacunas sean para ciertas poblaciones de riesgo, que son pacientes adultos mayores, personas también personal de salud, que están en contacto frecuente con personas enfermas, pacientes con enfermedades cardíacas, con diabetes, con enfermedades pulmonares, son los que más se tienen que vacunar. De hecho, porque la gente tiende a pensar, no, como tiene EPOC o como tiene asma, que no se vacune porque de pronto le da gripa, la vacuna no da gripa. Entonces, ¿a quién no se vacuna? En el momento en el cual está con gripe, por ejemplo, personas que tienen antecedentes de síndrome de Guillain-Barré, de pronto esas personas, pero eso es un mínimo, ¿ya? Pero en general, pues todos deberíamos estar vacunados. Entonces, respecto a algunos mitos, respecto a las vacunas, ¿uno puede enfermarse de gripa por la vacuna? No, la vacuna no tiene virus, no se trata de una vacuna de virus atenuados. Por ejemplo, lo que tienen son como proteínas de los virus que nos ayudan a activar el sistema inmunológico para que cuando venga el virus de verdad, tenga con qué defenderse. Entonces, en la vacuna no viene el virus y por lo tanto no tiene que a uno darle gripa por la vacuna. Y si a uno le da gripa justamente para esos días cuando se puso la vacuna, muy probablemente es porque ya le iba a dar la gripa justamente para esos días. Que a veces dicen, no, yo me fui a vacunar y me dio una gripa durísima. Entonces, nunca más me vuelvo a vacunar, no. Justamente si le dio la gripa durísima, con mayor razón necesita seguirse vacunando porque le dan muy fuerte, ¿ya? Ahora, que si yo me vacuné y a la semana me dio gripa, ¿qué vacuna tan mala? No, más o menos dos semanas después de la vacunación ya nos podemos decir que estamos protegidos contra la gripa. Entonces, en esas primeras dos semanas igual nos pueden pegar una gripa. ¿Listo? ¿Personas sanas no necesitan vacunarse? No, definitivamente todos deberíamos tener disponibilidad de vacunarnos. Como les decía, hay ciertas poblaciones de riesgo, pero básicamente es para poder contener de alguna forma el gasto cuando pues estamos en un país donde no hay suficiente dinero para vacunar a todo el mundo. Pero lo ideal es que todos nos podamos vacunar y si estamos sanos, con mayor razón. Porque nosotros somos responsables también de la salud de las otras personas. Y si yo me convierto en un transporte de ese virus para una persona enferma, pues la cosa sería terrible, ¿ya? Porque de todas formas también a mí, si estoy sana y me llega una influenza, por ejemplo, H1N1, me lleva a cuidados intensivos y demás. Así sea muy sana y tenga un super sistema inmunológico, a veces estos virus pueden ser severamente virulentos a pesar de que tenga un muy buen sistema inmunológico. Ahora, ¿no es necesario vacunarse con tanta frecuencia? ¿Para qué si yo me vacuné hace dos años? No, porque ya saben que las vacunas van a cambiar cada año, entonces es necesario vacunarse cada año. ¿Las mujeres embarazadas no deben vacunarse? No, las mujeres embarazadas también se pueden vacunar. ¿Pacientes con reacciones al huevo o que tienen antecedente de alergia al huevo no deben vacunarse? No, estas personas también se pueden vacunar. Es importante que informen en el centro de vacunación para que se determine si de pronto tienen la vacuna a la cual se van a ver expuestos. Es de las vacunas que tienen algún tipo de proteína del huevo, ¿ya? Pero lo importante es avisar. En este momento, de todas formas, no se han visto reacciones severas por la colocación de una vacuna en una persona que tiene alergia al huevo, ¿ya? Pero siempre es bueno avisar. Otros mitos. ¿Vacunarse es suficiente para evitar las gripas? No. También tengo que tener higiene de manos, que fue lo que les comenté. ¿La influenza solo se presenta en forma leve, no más son gripitas? No. Y ustedes más que nadie lo saben. Uno por una influenza puede terminar hospitalizado, puede terminar en cuidados intensivos e incluso se puede morir por una simple gripa. Y ahora digo, ¿yo tengo que ir siempre que me da gripa al médico? No necesariamente. Ya todos conocemos cuáles son los síntomas, pero existen ciertos signos de alarma que debería decirnos, tengo que ir al médico. Por ejemplo, la fiebre me duró más de dos días. Tengo dificultad para respirar. Tengo mucha tos con demasiadas flemas. No puedo ni comer porque me siento demasiado mal. Está vomitando todo, ¿ya? No, está vomitando hasta la acetaminofén. Entonces, ese tipo de cosas son los signos de alarma y sobre todo dificultad para respirar. Y en los pacientes adultos mayores, alteraciones en el estado de conciencia. A veces ellos la gripa no les da tan florida como le puede dar a las personas jóvenes. De pronto la forma de manifestarse es que están somnolientos, se le están olvidando las cosas y se la pasaron todo el día acostados en la cama y no supimos por qué. A veces esos son justamente los signos de alarma en las personas muy mayores. No es contagioso si no tengo síntomas. No. A veces hasta el 30% de las gripas se pueden presentar sin síntomas. Entonces esas son las casas justamente donde llegó el niño. Llegó el niño con gripa, le dio al papá, le dio al abuelo, pero no le dio a la mamá ni le dio a la abuela. Entonces ellos no están con gripa, muy probablemente también la tuvieron, pero no presentaron los síntomas. Entonces existe el riesgo de que yo me contagie, así yo le haya dado la paz el domingo a la vecina que se veía tan sana. Entonces por eso, así yo haya visto a la vecina muy sana, cuando llego a la casa me lavo las manos durante un minuto cantando el feliz cumpleaños en la cabeza. ¿Cómo se cuida una gripa entonces? Lo más importante es, adecuada hidratación, pues aunque no lo crean, y yo sé que ustedes quieren escucharme el agua de panela, la miel y todo eso. Entonces, ¿cómo se cuida una gripa? Con adecuada hidratación, completa alimentación. Si estoy con dolor o si estoy con fiebre, entonces tomar acetaminofén, ¿ya? Definitivamente no antibiótico, porque ya vimos que las gripas no son por bacterias. Antipirético es para bajar la fiebre, como el acetaminofén, como el dolex. Eso es un antipirético y también es un analgésico, es decir, para quitar el dolor cuando estamos con dolor de garganta. Y entonces cuando ustedes usan estos antibióticos para una gripita nomás, entonces están abusando de los antibióticos y luego las bacterias ya conocen el antibiótico. Ya saben a qué sabe, ya sabe cómo funciona, ya le conoció el mecanismo de acción. Y entonces cuando me dio la neumonía de verdad y necesité ese antibiótico, ya la bacteria ya sabía cómo funciona, ya se supo defender y no le gustó ese antibiótico y ya no le va a servir. ¡Gracias!